¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día y hoy día por primera vez voy a escuchar a Beret y el nombre de la canción es te estás olvidando de mí. Sin más rodeos empezamos. Let's start. Es un poco triste lo que acaba de decir porque dice te estás olvidando de mí porque no hay otro lugar peor que quedarse aquí. Es como que está diciendo. Como dije antes toda canción tiene una historia. Y aquí lo que él da a entender es que no hay peor lugar que quedarse con él. ¿Qué feo suena eso verdad? Es como que bien... es algo duro que alguien te diga eso. Y bueno eso es cierto que muchas veces nosotros nos empeñamos en estar con alguien o querer a alguien. La gente dice no con esa persona no 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 que esto pero tú sigues ahí empeñada en quedarte ahí y muchas veces es con razón o sea ok no es porque porque sí bueno porque la persona vale la pena digamos pero muchas veces esa persona no es dedicada para nosotros o nos hace daño y seguimos ahí y ahí y todo lo que acaba de decir puedo tenerlo todo pero es como que lo que da a entender es que si no te tengo a ti no tengo nada de nada me vale y dice una parte que si no te tengo mis ojos no brillan algo así verdad y bueno eso es algo que pasa no cuando uno está enamorado como que piensas en la persona y te emocionas y todo eso sigamos escuchando a ver que que te quiero demasiado y lo sabes vida mía está bonito suena súper romántico oye hermano y tu parás frase triste también verdad que alguien diga te estás olvidando de mí y yo no me olvido de ti es una frase súper triste y lo acaba de decir esa frase me gustó escucharon que está muy bonito yo nunca pedí de más pero tú eres más de lo que pido suena tan lindo tan romántico y esto es como que una verdad mezclada con mentira porque mira escucha lo que dijo que la única verdad es que nos mentimos cada día es como que una verdad con mentira junta bueno gente esa fue la reacción a ver escuchando escucha por primera vez y me gusta la canción la letra suena 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 triste o sea la historia de la canción es como que es triste es más triste que alegre algunas partes como que te rompen el corazón y la canción en sí está buenaza y la forma como toca la guitarra la voz todo está genial como siempre te invito a suscribirte acá bajito al canal para ver más reacciones nos vemos en el próximo vídeo y cuídense mucho bye bye chau